y cuenteros amigos y visitantes sean bienvenidos a este vídeo y por cierto estás de acuerdo con que seamos cuenteros o no dime en los comentarios hoy hablaremos del increíble mundo de gumbay otra vez si y otra vez porque no bueno en fin como leyeron en el título que ocurre con la familia de banana jo es muy rara no lo creen tengo evidencias y vamos a verlas número 1 y la más importante banana bárbara esta mujer ve el futuro si ella ve el futuro ha predecido muchas cosas hay algunos episodios dedicados a eso uno muy recordado es este cuando los waterson van a una venta de garaje y ven las pinturas de banana bárbara y se ven ellos en las pinturas algunos sucesos que han pasado en la serie y otros que no han pasado bueno ese episodio y otro también importante donde se pierde bárbara y banana jo la busca junto con gumbay y darwin y banana bárbara estaba secuestrada por rock y ella le pinta el futuro y le pide que le pinte el fin y que por cierto ese futuro que ella pintó si es el real bueno y en ese transcurso banana bárbara les manda señales a gumbay darwin y banana jo de donde está además por lo que vemos en este episodio también puede alterar las cosas con sus pinturas también nos damos cuenta de que bárbara es un poco tonta un poco ok jaj bueno número 2 banana jo también está algo tontito jaj equis se le ha visto en situaciones raras también y una muy hablada aquí en youtube es que en el episodio el cascarón cuando entra gumbay a su cuarto se le ve viendo vídeos inapropiados como ver cómo abren una mandarina tocándola ya me entenderán jaja número 3 el papá de banana jo es una mujer en el mismo episodio el caparazón cuando gumbay entra a la casa y entra al baño y el papá estaba tomando un baño y depilándose las piernas y al ver a gumbay grita como una mujer y al ponerse su bigote grita masculinamente raro no y por cierto banana bárbara predice ese momento antes de que pase número 4 no tengo evidencias visuales de esta pero seguro muchos lo han visto ya que no recuerdo el nombre del episodio pero es donde todos del moho tienen una parte en el episodio como cuando gumbay va a comer papitas y una hamburguesa y estos se quieren defender bueno el chiste es que hay una parte donde están banana jo bárbara y el papá juntos y los papás le explican que se van a separar o sea que están pegados a la misma rama lo que quiere decir que son hermanos ya que son de lo mismo me entienden y se separan y celebran ok ok en resumen banana bárbara tiene poder este ver el futuro y otros el papá podría ser mujer banana jo b vídeos inapropiados y los padres son hermanos qué opinas tú dime si me equivoco en algo aquí están los comentarios debajo no olvides suscribirte y dejar tu like visita la página de facebook oficial de date cuenta el link está en la descripción y los te quiero mucho a todos